Sí, se apagó la primera, no me traigo la hierba. Ya ponle ahí que la pared. Ahí, ahí. Que lo jale. Es un chavo, es un señor, no alcanzó de no. Creo que veo mejor de aquí, del celular que me vista. Es increíble esto. Y no, ni favor le hizo, mira. Y engacho. Mira, no lo jaló. Qué ojete. Más me amparo. Que baje a la ceniza. Mira, mamá, ya se le están tapando la roja. No, ¿por qué pasa esto? Qué nervio. Ay, no, se lo va a llevar. Ay, no. Se está creciendo mucho, ya se está tapando la camioneta. Mira de enfrente. Ay, ¿cómo se le ocurrió? Qué bárbaro. Ay, no quiero ver. Mi papá no se va a ir a meter, porque mira, los zapatos, mira. Ah. Y tú comprándoselos, ¿verdad? No, mi amor, pero es que sí debemos de ayudar a la gente. Porque si no, se lo van a llevar. ¿Qué es la camioneta? ¿Y nuestras autoridades qué? ¿Y nuestras autoridades qué? Mira. ¿Nuestras autoridades qué? No, ¿tú crees, muchacho? No, 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 no. Y ahí van. Ojalá, ojalá. Y ahí van todos. Y ahí van todos. Mira qué bonito. Graba. Y ahí van todos. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van. Y sí. Sí, está ahí. Sí, está ahí.